En este pleno se han debatido un total de 22 puntos junto con varias mociones y turno para ruegos y preguntas. La mayoría de los asuntos han abordado distintas modificaciones puntuales, tanto del actual Plan General de Ordenación Urbana como de otras que afectan al presupuesto o a las ordenanzas fiscales. Es el caso de la que corresponde al impuesto de bienes inmuebles, un punto que ha salido adelante por unanimidad, pero en el que los grupos de la oposición han pedido al equipo de gobierno que atienda a todos aquellos ciudadanos que denuncian errores en sus devoluciones o en las notificaciones. Pero la realidad es que hay muchísimos ciudadanos en Almería que no tienen las notificaciones porque en el mes de agosto la mayoría de gente en este país toma las vacaciones o algunos están en sus casas, otros no están. En fin, se ha elegido el peor mes. Pero luego también parece ser, y eso lo sabe la señora concejala de Hacienda, de que se están produciendo muchísimos errores en los cálculos que se están haciendo en muchos recibos. Hay ciudadanos que se tienen que pasar por Hacienda porque lo que se le abonaba de los años 2010, 2011, 2012, 2013 no coinciden con lo que realmente se le tiene que dar. Si usted había estado firmando resoluciones, pero no una ni dos, sino varias, decenas de resoluciones, y se ha devuelto más de dos millones de euros durante ese periodo, ¿cómo es que eso no la alertó a usted o a su antecesor para haber ido al catastro y haber resuelto aquel desaguisado? Desde el Ayuntamiento de Janclaro que se ha hecho un importante esfuerzo para devolver a los ciudadanos afectados el dinero recaudado indebidamente por el llamado catastrazo. La oposición decía que no íbamos a ser capaces de devolverlo, que ya veríamos si lo devolvíamos o no. Bueno, sí le puedo decir que se ha hecho un trabajo por los funcionarios grandísimo y al final hemos sido capaces de devolverlo. O sea, se ha devuelto todo lo que se podía hacer, que la forma ha sido a lo mejor un poco liosa, porque es un tema técnico y es lioso, pero se ha devuelto los cuatro millones y medio a los ciudadanos. Un debate en el que el alcalde también ha dejado claro el esfuerzo del Ayuntamiento por bajar el coeficiente en este impuesto, mientras recuerdan que otras administraciones como la Junta incrementan el impuesto sobre transmisiones patrimoniales.